Las autoridades del Ayuntamiento de Zacatecas avisaron el día de ayer por la noche que tal como ya habían anunciado desde días anteriores, la avenida o la calle Talcuba ya está abierto al flujo vehicular y peatonal. Sin embargo, a partir de las seis de la mañana del día de hoy se cerrará un tramo que va de la Fuente de los Faroles a la calle Guerrero. Así es, es importante que usted sepa estos cambios de circulación en el centro histórico porque a partir de hoy, las seis de la mañana, se cerrará avenida Hidalgo desde el portal de Rosales hasta el catedral. Entonces, para que tenga usted mucho cuidado y también se abre la calle Tacuba, usted puede circular por la avenida Hidalgo hasta los portales y ahí dar vuelta a la derecha por Allende, puede tomar hacia la izquierda para Tacuba o bien hacia la derecha Aldama que va a cambiar de sentido. Ya no es en sentido hacia Tacuba, sino ahora va a ser de Tacuba hacia el Arroyo de la Plata para que usted pueda salir rumbo al boulevard porque va a estar cerrado a partir de la calle Aldama y hasta la avenida Guerrero. Es importante también mencionar que las autoridades informaron que continuarán los trabajos tanto en la Tacuba como en la avenida Hidalgo para que tome sus precauciones. No crea que ya se terminaron las obras, continúan, sin embargo, pues para dar agilidad se ha dado esta, esta, pues permiso, ¿no? De que los teatones puedan circular, pero también los vehículos en ciertos sentidos. Así es. Vamos a agregar algo más y no nos vamos a una pausa. No, nada más iba a decir que todavía se va a tener la circulación por atrás de la primero de mayo para que usted pueda circular y bajar por la calle Aguascalientes y tomar nuevamente hacia la avenida que está sobre Catedral, la avenida Hidalgo, que continúa por Juan de Tolosa. Pues ahí está la información para que lo tome en cuenta si usted va a circular esta mañana o este día por el Centro Histórico de la Capital. Vamos a hacer una pausa, no le cambie.